Rebeca Jones, a quien le mandamos un beso, está fuera del hospital. El dictamen médico es que la actriz se encuentra estable. Creo que sí, y creo que es verdad. Nada más que no sabemos todavía cuándo se va a incorporar. Tengo otras cosas que me ha dejado secuelas, la quimioterapia y esas cosas. Rebeca Jones vaya que alarmó al mundo del espectáculo hace tres semanas, luego de que se diera a conocer que fue ingresada a terapia intensiva, debido a que se dio a conocer que estaba teniendo una fuerte infección pulmonar. Desde hace algunas semanas no se tenía información sobre el estado de salud de la famosa, hasta ahora que su compañero de telenovela, Matías Novoa, informó que ella ya fue dada de alta del hospital. Estamos saludándola, mandándole todas las mejores vibras para que se recupere pronto. Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que el protagonista de Cabo fue cuestionado por la prensa sobre si la primera actriz pudo ya salir del hospital luego de los fuertes contratiempos de salud que ha tenido. Sobre el posible regreso de Rebeca Jones a los foros de televisión, Matías comentó Sí, creo que sí, creo que es verdad que ya salió, solo que todavía no sabemos cuándo se va a incorporar. Seguimos trabajando full y tenemos la misma fecha de término, así que... El intérprete de Alejandro Noriega comentó que aunque no ha podido hablar directamente con la famosa mexicana, él y todo el elenco la están saludando y le envían las mejores vibras para que se recupere pronto. Sobre lo que sucederá con el personaje de Rebeca Jones en la telenovela, él reveló que las grabaciones nunca han parado, a pesar de la ausencia de la actriz. Estamos aguantándola, a dejar sus escenas para después y estamos haciendo otras cosas, adelantándome otras cosas. Novoa finalizó la entrevista explicando que desconoce la fecha exacta, en la que la famosa podría regresar con ellos, debido a que el proyecto se está grabando tanto en la Ciudad de México como en Los Cabos Baja California. No sé, sé que está recuperando y no he tenido más noticias. Aún así, hace algunos días, Rebeca Jones utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen donde se puede observar una vela y escribió una cita de Leonard Cohen, poeta y autor canadiense. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de Rebeca, quien después de los comentarios de Matías Novoa, se cree que ya podría encontrarse en su casa recuperándose por completo. A pesar de que su estado de salud sigue siendo un misterio, Rebeca Jones es una de las actrices más queridas de la farándula mexicana, pero hay personas que opinan que ella es una persona muy difícil de tratar. Tal fue el caso de su exrepresentante Emilio Morales, quien destapó que le fue muy difícil lidiar con la actriz, por ser muy especial con algunas de sus exigencias. Rebeca Jones lleva una carrera de más de 40 años en la televisión, y su talento en la actuación ha sido reconocido en varias ocasiones. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.